Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Y en las noticias más relevantes de hoy, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron este viernes por el fin de la misión de las Naciones Unidas en apoyo de la justicia de Haití, conocida como Minijust. La propuesta había sido presentada a este organismo de las Naciones Unidas por una delegación de los Estados Unidos de América. Se aprobó por 13 votos, mientras que República Dominicana y Rusia se abstuvieron de votar. En una correspondencia fechada el 11 de abril, el presidente de la República confirmó oficialmente en el Senado de la República la elección de Jean-Michel Lapin como primer ministro, dijo el presidente de la institución, Carl Murat Cantave. En un tuit, este último insta al primer ministro designado a seguir todos los pasos hasta la declaración de su política general de acuerdo con el deseo de la Constitución. En otra noticia, el gobierno, a través de la oficina del Secretario de Estado para la Seguridad Pública, prohíbe la venta de gasolina en contenedores inadecuados y su almacenamiento debido al riesgo que representa este combustible inflamable para la seguridad de la población, medidas que minimizan los ciudadanos de la capital. Siguen participando en esa práctica bajo los ojos indiferentes de los agentes de la Policía Nacional. El Consejo de Maestros de la Escuela Básica Breda y la Escuela Secundaria Breda en Canaán, en el noreste de la capital, solicita a los jefes del Ministerio de Educación Nacional que otorguen sus cartas de credenciales de nombramiento a los 32 profesores seleccionados sobre la base de competencias de la OMRH. El presidente del Consejo, Sergio Junior Ferru, aprovechó la oportunidad para denunciar las dificultades que enfrentan en la localidad. Por su parte, la tesorera de esta estructura, Marie-Evelyne Grégoire, protesta contra las autoridades gubernamentales, acusadas de no haber hecho nada para mejorar las condiciones de vida de los maestros de las instituciones públicas del país. Cambiando de tema, la Red Asociativa para la Integración de las Personas con Discapacidad, GANIP, organizó el viernes su quinto congreso en Puerto Príncipe, la oportunidad para que los funcionarios se pronuncien a favor de respetar los derechos de esta categoría en la sociedad haitiana. El derecho a una educación inclusiva no está garantizado en Haití, protestó José Amloguté César de RANIP. Esta reunión fue una oportunidad para que muchos ciudadanos con necesidades especiales denunciaran la extrema precariedad que están experimentando debido a la aguda crisis económica del país. Dicen sentirse olvidados por las autoridades gubernamentales. En el ámbito internacional, tras la renuncia de Abdel Aziz Budeflika en Argelia y la caída de Omar al-Bashir en Sudán, seis presidentes se llaman Duracell debido a su duración en el poder. Se tratan de Teodoro Obiang Nkema. Es un campeón. Ha estado al frente de Guinea Ecuatorial durante casi 40 años. Su hijo, Teodorín Obiang, es vicepresidente. Luego viene Paul Bia de Camerún. Tiene 36 años al frente del estado. Antes de ser presidente, había sido primer ministro durante siete años. Su vecino congoleño no se queda atrás. Denis Asungueso fue presidente entre 1979 y 1992. Luego regresó a los negocios en 1997. Además, tiene casi 35 años en el poder. Joegi Museveni en Uganda, África del Este. Tiene 33 años en el poder. Además, Alexander Lukashenko ha sido presidente de Bielorrusia desde 1994, mientras que en Kazajstán, Nursultan Kazabayev ha liderado el país desde 1990. Renunció en marzo pasado mientras seguía siendo líder del partido gobernante y jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Siempre en el extranjero, Legos, en homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en México. Desde una distancia, ojos con contornos redondos, de cerca caras hechas de cubos, Legos, reunidos por el artista chino Ai Weiwei, como las piezas del rompecabezas de un misterio nunca aclarado por completo. La historia de 43 estudiantes secuestrados una noche de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron atacados por policías torcidos de la ciudad de Iguala, de camino a la Ciudad de México. La investigación concluyó que habían sido asesinados por narcotafricantes y luego incinerados en un vertedero. Una versión oficial cuestionada posteriormente por expertos independientes de la ONU que denuncian la participación de la Policía Federal y el Ejército. Aún así, los cuerpos de los estudiantes nunca han sido encontrados. Señoras y señores, hemos concluido por hoy. Nos vemos el lunes a la misma hora. Sigan con la programación de Telepacific. Pasen un excelente fin de semana. Buenas noches. Ladies and gentlemen, welcome. Members of the United Nations Security Council voted Friday for the end of the United Nations Mission in support of Haitian justice. The proposal has been submitted to this United Nations body by a delegation of the United States of America. It was voted 13 votes in favor while the Dominican Republic and Russia abstain from this vote. In a correspondence dated April 11, the President of the Republic officially confirmed the Senate of the Republic. The choice of Jean-Michel Lapin as Prime Minister, said the institution's president called Murat Cantave. In a tweet, the later urged the appointed Prime Minister to follow all the steps until the declaration of its general policy in accordance with the wish of the Constitution. The government, through the Office of the Secretary of State for Public Security, prohibits the sales of gasoline in unsuitable containers and its storage because of the risk that this inflammable fuel represents for the safety of the population, measure that is minimized by the citizens of the capital. They continue to engage in such practice under the indifference eyes of the national police agent. The Teachers Council of the Complete Basic School Breda and Lycée Breda in Canahan in the northeast of the capital asked the head of the Ministry of National Education to grant their letters of appointment to 32 professors selected on the basis of a competition by the OMRH. The President of the Council, Serge Junior Ferroux, took the opportunity to denounce the difficulties that they have in the locality. For her part, the Treasurer of the structure, Marie-Evelyne Grégoire, protested against the government authorities accused of having done nothing to improve the living condition of teachers of public institutions, in the country. The Associated Network for the Integration of Disabled People, RANIPH, organized Friday its 5th Congress in PowerPoints, the opportunity for officials to rule in favor of respecting the rights of this category in the Haitian society. The right to an inclusive education is not guaranteed in Haiti, protested Rosemaine Legout César of the RANIPH. This gathering was an opportunity for many citizens with special needs to denounce the extreme precariousness they are experiencing due to the country's acute economic crisis. They feel forgotten by the government authorities, they said. Abroad After the resignation of Abdelhaziz Bouteflika in Nigeria and the fall of Omar al-Bashir in Sudan, sixth president called Durasel because of their tenure in office. Theodor Obien Nuguema is champion. He has been at the head of the Ecuadorian Guinea for almost 40 years. His son, Theodorin Obien, is vice president. Then come Paul Bia from Cameroon. He is 36 years old at the head of the state. Before being president, he had been prime minister for seven years. His Congolese neighbor is not left behind. Denis Sasun Nungueso was president between 1979 and 1992. Then returned to business in 1997. By addition, he was nearly 35 years in power. Yureri Museveni, in Uganda, East Africa, has 33 years in power. Moreover, Alexander Lukashenko has been president of Belarus since 1994. While in Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev has led the country since 1990. He resigned last March while remaining leaders after the ruling parties and head of the National Security Council. Still abroad, Lagos. In tribe to 43 missing in Mexico from a distance. Eyes refrown counters. Up close. Faces made of cube. Lagos. Assembled by the Chinese artist A. Weiwei like the pieces of the puzzle of a mystery never completely elucidated. The story of the 43 adopted students. One night in September 2014, 43 young people were targeted by crook policemen from the town of Iguala on their way to Mexico City. Still, student body has never been found. This concludes this special edition for tonight. Thank you so much for watching on behalf of the team. I'll see you on Monday for another special edition of Air for Pacific. Good night. We'll be right back. We'll be right back. Bye.